En el pasado Michael tenía un discurso anti-gobierno, un discurso que pedía democracia, un discurso que había que buscar un cambio, que buscar un cambio política, no ese acercamiento que estaba con el Estado, donde se trataba de hacer dinero sin importar lo que se estuviera dando, que era el debilitamiento de la democracia en Nicaragua. Ahora siento que Michael y todo el empresariado están temerosos, yo me pondría en el pellejo de muchos millonarios que están allí en el COSEP y definitivamente bajan la cabeza, prefieren proteger su inversión a tocarse la conciencia porque eso es lo que está pasando, la conciencia del empresariado no está con el pueblo, la conciencia del empresariado está, buscamos cómo hacer dinero y no importa cómo. Eso tiene que cambiar porque lo que ha pasado ahorita es que la parte económica va a tener una crisis fuertísima cuando todo el mundo va a querer acortar a Nicaragua por no ejercer democracia, o sea, por incumplir los tratados que se han dado. Entonces cuando se da eso, pues el COSEP no va a tener nada, los empresarios no van a tener nada en qué recurrir. Yo siempre les he advertido que aquí se trata de implementar un nuevo sistema y ¿qué viene? Viene pobreza para este país, viene desempleo, pues cuidado, hasta las remesas desaparecen, pues yo creo que ya nos vamos acercando a los 2.000 millones de dólares en remesas. Lo que te da una idea de la fuga de nicaragüense que estamos teniendo, cada día vemos más jóvenes, partirse, veo amigos, compañeros profesionales que se retiran de esta lucha y prefieren buscar a donde tengan oportunidad porque aquí va a ser un país de poquísimas oportunidades. Don Lolo, ¿será que el sector privado agremiado en el COSEP ya tiene algún acuerdo bajo la mesa de espaldas del pueblo con las autoridades de gobierno? Pienso que este gobierno siempre ha estado por debajera buscando sus contactos, es más, montaron ahí un COSEPcito buscando cómo tener ellos, aquí estamos nosotros, qué nos importan estos empresarios que están en el COSEP y lo que hubo es que sacaron eso y se dieron cuenta de que esto no es de un día para otro, montar una empresa privada y consolidarla con todas estas organizaciones que están. Aquí hay cámaras muy fuertes, pues cámaras que representan a la mayoría de los empresarios y a los mini empresarios, son cámaras fuertísimas, como la de comercio, por ejemplo, la de industria, son cámaras que, las cientos que si levantan la mano, pues pueden echarlo preso porque en este país el que habla en contra de una mala política del gobierno es sujeto a que lo echen preso o a que tenga que salir del país. ¿Quién es el responsable de esta actitud pasiva del COSEP? ¿El señor Gili o el consejo directivo del COSEP? Pienso que hay unas cámaras muy influyentes, entonces no creo que en las votaciones que se hacen los miércoles en el COSEP hayan conseguido el consenso para obtener un comunicado que realmente ejerza. Pero lo que debe hacer el COSEP es cerrarle un poquito la llave, apagar la pulpería y esperar mejores oportunidades. ¿Qué significa esto? Esto significa que antes de que los hagan desaparecer, tienen que actuar.